Alexia, al fin te he encontrado. Ven conmigo. Eres responsable de la creación del virus de Verónica. Y ahora, la única muestra que existe está en tu cuerpo. La quiero. Y ahora... ¿Dices que la quieres? Lo siento, pero tú no eres digno de su poder. No. 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 Tú te vienes conmigo. No. 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 Chris. Wesker. Chris, como eres uno de mis mejores hombres, dejaré esto en tus manos. No. 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 I lo que me hagan hasta la granada. ¡Qué es un buen하러! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Estas instalaciones detonarán en 5 minutos. Todas las cerraduras desactivadas. ¡Lo has conseguido! ¿Lo dudabas? Vamos, salgamos de aquí. ¿Y ahora qué hacemos? Vale, a lo de tres activaremos el mecanismo a la vez. De acuerdo. Uno, dos, tres. Iniciando inyección de energía. ¡Precaución! El mecanismo de liberación permanecerá bloqueado hasta que la carga se encuentre completa. ¡La mantendré ocupada! ¡Ve al montacargas de emergencia! ¿Pero crees tú? ¡Puedo hacerme cargo! ¡Vete! ¡Vamos! ¡Más te vale hacerlo! ¡No me dejes sola! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Claire! ¡No! ¡Gracias! 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 Bien. ¡Claire! Hoy es un gran día. Vine a por Alexia, pero si te mato aún será mejor. Lo siento por ti, pero Alexia está a Caput. Ese hecho ya no me concierne. Ahora podré trabajar con Steve. ¿Qué? Steve. Porta latente el virus de Alexia en todo su cuerpo. Seguro que es un buen este cimen. Quizás reviva como yo y todo y pueda ver a tu hermanita de nuevo. ¡Muel nacido! ¡Ni se te ocurra tocarlo! Lo siento, cariño. Pero mis hombres ya se lo han llevado. Vete de aquí, Claire. ¿Pero qué hay de...? Como superviviente de Stars. Tengo que terminar esto. Está bien. Pero no olvidas tu promesa. Acabaré con esto de una vez. Dale recuerdos a los camaradas que mataste. Me encantaría ver de dónde sacas tu confianza, Chris. No eres mío. M El sistema de autodestrucción ha sido activado. Todo el personal debe ser evacuado inmediatamente. El sistema de autodestrucción ha sido activado. Todo el personal debe ser evacuado inmediatamente. El sistema de autodestrucción ha sido activado en el sistema de autodestrucción. ¡Sí! ¡Ya no soy humano! Pero mira cuánto poder tuve a cambio ¡Magnífico! ¿No crees? ¡Magnífico! 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 Buen intento... Suerte... No cuentes con otros la próxima vez que nos veamos... Ya lo veremos... Hasta que volvamos a encontrarnos... ¡Magnífico! 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 ¿Qué es? ¿Dónde estás? ¿Qué es? Sabes que siempre cumplo mis promesas. Chris, prométemelo. Por favor, prométeme que no volverás a dejarme sola. Lo siento, Claire, pero aún no hemos acabado. Aún tenemos algo más que hacer. ¿Te refieres a...? ¡Sí! ¡Hora de la revancha! ¡Destruiremos a Umbrella! ¡Y ahora, terminemos esto de una vez por todas! ¿Qué Pene硬es hará? ¿Cuál es lo que tenemos que hacer para hacer? ¡Sí! ¡Suscríbete al canal!